Bien, vamos a ver ahora, jovencito, la solución a este primer problema de este segundo examen virtual. Bueno, aquí he visto muchas respuestas interesantes, sobre todo en este punto de acá, en el punto 2. A ver, menos 143 es divisible por 11, eso es verdad. O sea, habíamos dicho que los múltiplos de un número pueden ser positivos y pueden ser negativos, ¿no? O sea, por ejemplo, el múltiplo de 2, podría ser, por ejemplo, el 2, el 4, el 6 y así, ¿no? Pero también los negativos, el menos 2, el menos 4, el menos 6 y así. Sí, entonces esto es verdadero, ¿no? Porque al dividir menos 143 entre 11, sale un número exacto. Ahora, acá, el 0 es múltiplo de todo número, bueno, en realidad no es múltiplo de todo número. Por ejemplo, el 0 es múltiplo, pero de todos los números positivos. O sea, acá, si te hubiera dicho de los enteros positivos, son enteros positivos, entonces ahí sí. Pero en este caso, entero, los enteros pueden ser, pues, positivos o negativos. Por lo tanto, esta alternativa sería falso. Y la tercera dice que 12, entonces 12 es igual a múltiplo de qué número? Bueno, n, n podría ser 2, podría ser 3, podría ser 4, podría ser 6 y podría ser 12. Entonces, si tú sumas, porque te piden la suma de los valores que toma n, bueno, acá sería 12, y acá sería 16, 18, 20. O sea que la sumatoria, ¿sabes cuánto sale? 27. Y acá me dicen que la suma de los valores 6, 28. Cosa que esto sería falso. Entonces, la respuesta sería, pues, la B. Ese es todo, jovencitos, ese es todo.